Ok, después de dar un vistazo a la nueva saga de Dragon Ball Super de Trunks del futuro, es difícil concentrarse en el episodio de hoy, así que hay que sacar al elefante de la sala. Parece que es definitivo. El enfoque serio regresa a Dragon Ball Super y no podría estar más contento, no porque crea que es el tono que debe tener la serie, ya que en lo personal, el tono balanceado que tuvieron en la saga de Majin Buu, para mí fue el mejor. Si no porque el ambiente de niños y juego de Dragon Ball Super ya necesitaba un cambio. Y no creo en la excusa de que porque está dirigido a niños tiene que ser así. Digimon era dirigido a niños y no era precisamente payaso. Aún tengo mis dudas si este Trunks del futuro es el que vimos en la saga de Dragon Ball Z, ya que mencionan a Cell al inicio, pero el hecho de que conozca a Mei, que creo estar seguro que es Mei, de la banda de Pilaf, me da a pensar que es de esta línea actual de Dragon Ball Super. Aún no lo sé, han guardado bien el secreto, pero tengo esperanzas. Ya el solo hecho de ver unas lágrimas me da buena espina, ya que el llanto no es algo que recuerde en todo lo que va de Dragon Ball Super. Y no sé por qué, pero lo que más quisiera ver qué pasó con el futuro devastado, es qué ha pasado con Whis y Bills. Sé que ellos no tienen interés en el futuro de la Tierra en general, pero dudo que Whis soporte la idea de perder platillos deliciosos así de sencillo. Con todo lo que hemos visto de los dioses, en general quisiera ver su punto de vista ahora todo el tiempo. Lo cual habla al menos de un éxito para Dragon Ball Super en introducir a estos personajes. Pero bueno, eso será la próxima semana. En esta ocasión, culminamos con la pelea de Vegeta Clon y Goku. La pelea debo admitir que me entretuvo de principio a fin. Al ser tan rápida, estaba seguro que no vería tanta emoción en general. Pero se cumple la teoría que dije en el anterior episodio, de que algo más daría fin al clon, y no la fuerza de Goku. Lo cual en peculiar me agrada bastante. No quería ver a Vegeta menos que Goku, y se cumplió. Mi momento favorito del episodio es sin duda cerca del final, en el Climax. No es la primera vez que Dragon Ball Super me engaña. Esta serie ha sido buena en dar giros inesperados. Y la verdad me creí completito el hecho de que Vegeta iba a morir. En especial por la saga tan cercana que tenemos con Goku Maligno. De hecho, incluso justo ahora tengo la teoría de que esto podría ser un futuro como pasa en los Zeldas. Donde se divide el tiempo a partir de si se derrotó a Ganondorf o si no se le derrotó. Pero creo que eso es ya pensarlo demasiado. En general creo que fue un episodio muy agradable. Y tengo que decir algo. Me encantó ver a Vegeta con el chupón. No solo por el humor, sino porque en verdad me recordó mucho a Koenma de Yuyuhakucho. Uno de mis shonen favoritos. Y del cual espero hablar próximamente en Inspector Geek. Bueno, hora de esperar ansiosamente el siguiente episodio. Porque todo pinta a que por fin, Dragon Ball Super tiene una oportunidad de pararse bajo su propio mérito. Y tengo todas las ganas de ver eso ocurrir. Nos vemos hasta el siguiente episodio.